Es algo que eventualmente hacemos casi todos los años, cuando llega esta época, un poco para mostrar todo el trabajo que hacemos cada año con los microemprendedores, con los artesanos y los productores agrícolas. Nos sirve también para hacer un balance de cómo hemos trabajado durante el año y para proyectar también lo que vamos a hacer al año siguiente. Bueno, así que estuvimos con el Intendente, aparte hicimos un brindis con todos los compañeros que estaban trabajando hoy en la plaza. ¿Y qué balance hicieron? El balance es muy bueno, igual nosotros nunca nos conformamos, queremos más. Hay que seguir apoyando la economía social, algo que nos exige siempre nuestro Intendente. Nosotros, gracias a las relaciones que él tiene tanto con el Ministerio de Agricultura Nacional y Provincial, él nos hace los contactos y ahí nosotros empezamos a trabajar conjuntamente y eso nos permitió tanto en la agricultura ya bajar más o menos, van un millón doscientos mil pesos apoyando a los pequeños productores agrícolas. Y después tenemos lo que es la agricultura familiar, que pudimos tener nuestra incubadora propia, que las tenemos allá en las instalaciones del CEA en el Sommer, así que estamos entregando también pollos y llegamos a las mil huertas familiares, que más o menos contienen más o menos a cuatro mil personas. Teniendo en cuenta que este año tuvo un impacto casi al principio con el tornado que afectó y golpeó duramente a General Rodríguez, pero también a los productores. Sí, sí, fue un momento muy difícil, pero también ahí fue muy ágil y rápida la actuación del gobierno, tanto nacional, provincial como municipal, donde salió la emergencia agropecuaria, cosa que ya está totalmente, como todo lleva su tiempo, pero ya está todo firmado, terminó de firmar el Intendente todos los papeles, digamos, la documentación hace una semana, así que calculo que en marzo ya estarán cobrando ese reinterero económico para lo que se perdió en el saludo. Ferrari, por último, ¿qué esperan para el año que viene? Bueno, el año que viene vamos a reforzar todo lo que estamos haciendo porque, como todos sabemos, venimos en un momento bastante, no crítico, no sería la palabra crítico, pero sí donde nuestra Presidenta nos exige a cada municipio que, digamos, que nos administremos, que es lo correcto, como las provincias, que nos administremos con ingresos propios, cosa que antes no pasaba con la coparticipación y esas cosas, o sea que el Intendente hoy está muy abocado, digamos, al tema de la recaudación, que es algo muy importante, entonces, bueno, ahora que ya estamos más o menos acomodados todos y más o menos bien estabilizados de nuestros puestos de trabajo, tenemos la posibilidad propia, por lo que hablo yo como Secretario de Producción, ya el año que viene, ya lo tenemos como ejercicio el año que viene, dedicarnos, en lo que a mí respecta, a la parte social, la economía social fuertemente, porque, digamos, todo lo que es industrial, ya lo tenemos bien acomodado, con el subsecretario Poggi, ya está todo encaminado, está todo encaminado, entonces ahora lo que tenemos que apoyar fuertemente es al pueblo, a la economía social, a los barrios, a la gente, a la oficina de empleo, a la formación de la gente con la oficina de empleo, para que estén preparados para el futuro que se viene pronto de General Rodríguez, que va a ser muy grande.